de origen español, aunque su denominación proviene del árabe sigba, que es un platillo persa, y al pronunciarlo sonaba como escabeche, más o menos, y se transformó en escabeche. El vinagre no se conocía en el Nuevo Mundo, pero cuando llegó a los españoles se utilizó como un conservador y aparte también como un sazonador. Y en ningún estado de la República Mexicana se utiliza tanto, tanto el escabeche como se utiliza en Yucatán. ¿Usted sabía ese dato, señor? No, yo no sabía que eran tan ácidos los yucatecos. Oigan, y usted nos va a decir cómo vamos a preparar un riquísimo, delicioso pescado para la cuaresma. Díganme, por favor. Exactamente. Pues aquí con mucho gusto. ¡Ay, ya está sonando el arpa! Te emocionas, te salen los jarochos. Si Dios es jarocho, ¿por qué tú no? ¿Verdad? No. Solo Veracruz es bello. Ya lo dijo el santo papa. Cuénteme, por favor. Pues un pescadito en escabeche, que en realidad es un platillo muy bueno porque dura días, entre más días, más sabroso. ¿A poco? Este pescado se lo hace seguida. Este pescado es para hacerlo antes. Gaby Medina, se lo hace una amiga mía de Tlacotalpan, se lo hace a Fallo todo el tiempo que se lo piensa. Pues a mí, en casa de mis papás desde chico lo hacían y está ahí en el refri. Entonces, pues llegas y agarras. Hoy también vamos a hacer unas tortitas de pescado en escabeche. ¡Ay, Dios mío! Una versión es así, echarte una tortita. A ver, cuéntame. Vamos a ver acá los ingredientes. Ya te mandé a hacer esto hace un rato. Sí, muchas gracias. Nos filetearon poro y cebolla. Exacto. Esto no es clásico, pero estamos en México, un poquito de chile güero de agua. Y le vamos a poner su zanahoria. Correcto. Hojitas de laurel. Hojitas de laurel, pimienta negra entera, sal, pimienta, agua, vinagre y el pescado. Correcto. El pescado, aquí tenemos una mojarrita muy accesible de precio. En el pescado, cualquier pescado blanco funciona. Cualquier pescado funciona. Lo único es que no sea un pescado muy suave. Por ejemplo, la sierra tiende a desarmarse más. No es que no sirva, pero va a haber que tratarlo con mucho cariño. Es medregal. Es medregal, huachinango, pero estos son muy caros. En realidad, una buena mojarra que te sale súper económica. ¿Blanco al hielo? No me gustan esos porque no son producidos de manera muy higiénica y muy sana. Ok, vamos rápidamente. Sazonamos. Ajá, salpimentado. Sal, pimienta. Correcto. Ambos lados. Ok. Y aquí les voy a explicar. La parte de freírlo, digo, podemos... Podríamos evitarla. Lo que nos hace es que nos da... Le va a dar cuerpo para que aguante y no se desbarate después. Nada más lo pasamos por harina, no por huevo, ni así, porque... Eso va a hacer que absorba mucha grasa. Ajá. Y no es necesario. Esto es como para darle un poco de cuerpito, que esté como más rígido. Y aguante estar en el vinagre, que pues es de cierta manera un corrosivo. Ok. Que si no se nos va a desbaratar mucho. Ok, entonces aquí... Solo harina, entonces. Yo los paso nada más por harina. Por harina. Vamos. Echeme. Gracias. Vamos limpiando. Yo ya sé que soy su pinche. Ok, ya está. Vamos a hacer el escabeche. Aceito de oliva. Correcto. Una olla, aceite de oliva. Caliente, pero no demasiado. O sea, sí, pero no. O sea, no, sí caliente, porque es bastante cantidad de producto. No queremos que se dore las verduras. Y el pescado, semi-profundo. La... Semi-profundo, exactamente, para que dore un poquito. Echamos la verdura. Ajá. Y este es un proceso... Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. ...que va a tardar unos 15, 20 minutos en hacerse. Agregamos todas las verduras. También le pueden agregar ajitos si quieren. En este caso yo no se lo puse. Le metemos los chiles güeros, por favor. También los chiles güeros, unas rebanaditas. Ok. Ni tan gruesos, ni tan delgados. ¿Dos chiles? Pues sí, aquí dos chiles, una cebolla, un poro medianito. Ah, pues sí le gusta a usted el picante, oiga. No, pues esto no pica, esto es más... Chisa, chisa, chisa. No, chile güero. No, pues no pones. ¿Tú por qué eres muy fresota para el chile? No, sí huele, che. Ay, ay, ay. Sí huele medio gacho. Aquí volteamos, ya duro un poquito de un lado y del otro. Quiero que le dé una vueltita acá a este. Sí, por favor. Volteamos. Y está friendo esto chulo de lindo. Ay, este le empezó a saltar un poquito. Ok. Aquí tenemos pescado ya frito. Ok. Lo pueden ver, está doradito. Y el chiste aquí es que con el escabeche lo que se hace es, se hacen capas. Pones un platón, estando caliente el escabeche todavía. Ajá. Al cual lo que le vas a agregar, después de que saltee un par de minutos, le agregas su salecita. Correcto. Su vinagre. ¿Cuánto es más o menos de vinagre? Lleva más o menos media tacita. Ok. Y una media taza de agua debe quedar con un poco de caldito. Ajá. Ok. Esto se deja calentar aquí, se deja cocinar. Se deja unos 15 minutos, bastante laurel. Ajá. Y bastante pimientita negra. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando eso ya está fundido, ponemos, montaríamos en un plato una capa de escabeche. Sí. El pescado encima y otra capa de escabeche. Ok. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? ¿Cuál será? Yo aquí se lo guardo un chef. Este. Este. Ok, capa abajo, después pescado. Capa abajo, capa arriba. Y finalizar otra capa del mismo escabeche. Del mismo escabeche. Esto lo tapamos y lo metemos al refri. Aquí vas a poder probar el pescadito. Miren la chef, Cam, cómo la está viendo. Ay, miren mi chef. Entonces esto así lo pueden tener, el refri llega uno y pum, vale. Ataca. Le pega duro. Ataca fácil, rápido y en frío. Así es. Oigan, les voy a contar rápidamente en lo que nos vamos. Prueba Mau. Vamos a hacer una dinámica con el hashtag, cocinando con el chef Daniel. En el cual cada sección que voy a aparecer a partir del próximo jueves, voy a decir un ingrediente secreto. Cuatro ingredientes secretos en cuatro secciones. Ok. Aquella persona que en las redes nos reporte cuáles fueron los cuatro ingredientes secretos, va a venir a cocinar con nosotros un día. ¿Neta? ¿En serio? Muy bien. O sea, hay que estar pendiente constantemente de los ingredientes secretos. Sí, pendientes a partir del próximo jueves, que no van a estar en las recetas. Los vamos a decir aquí en vivo. Muy bien. Gracias, que estén muy bien. Ay, chef, me encantó. Bueno, me encantan tus recomendaciones para hacer comida rápida y sencilla y también el queso.